Humanos. Orcos. No muertos. Elfos nocturnos. Hace muchos años, la gente jugaba al Warcraft 3 en armonía. Pero todo cambió cuando la nación del MOBA atacó. Solo el avatar maestro de las cuatro razas podría detenerlos. Pero cuando Battle.net más lo necesitaba, desapareció. Después de muchos años hemos encontrado al nuevo avatar. Un youtuber llamado Matt, aunque sus habilidades de decir estupideces eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al Warcraft. Y yo creo que Matt podrá salvarnos. Hombre, ¿qué estoy haciendo? Les juro de corazón que no sé lo que estoy haciendo. Diarra mental me vino. Vamos acá. Monaltar. Les juro que tuvo un paro cerebral por un momento. No sabía qué carajo estaba haciendo con mi guía. No sabía dónde estaba. En el momento que mandé estos dos tipos a la madera. Bien, en fin. Dos a lorito y después mandamos dos a la madera. Es que hace mucho que no juego una maldita partida normal. Miren cómo pasa el tiempo. Y los recuerdos se van alejando ya. Bueno gente, espero que tengan cifre con orrea. Creo que ya lo dije igual. Bien, está. Pero cerebrano, ya está. Nunca más me recupero esto. GG, ya perdimos. Edification terminado. Haceme un cuartelazo por aquí. No vi cuál era su raza. Sé que el tipo es nivel 13. Es mucho más nivel que yo. Y no sé jugar con los humanos básicamente. Así que ya perdimos. Bueno, está buenísimo. Pero nadie es líder de mi destino. Ni siquiera yo. Así que voy a ganar esto para dar la contra. Mirá me olvidé de hacer los bichos de la madera. Está, ya perdimos. Confirmado. 1080 pesos. Titulado en la española. Dame todos los campesinos que puedas. Y con todos me refiero a cuatro. ¿Y es mi lor? ¿Qué es eso? ¿Más trabajito? ¿Tú eres el que hace el manual? Bueno, yo no te he votado nunca. Eh, bien. Mirá la carretilla ahí. Se nota que el campesino invoca poderes antiguos olvidados. Mirá. Está utilizando magia negra para poder utilizar esta cosa aquí. Y un campesino solo te construye un cuartel, te hace de todo. Yo que sepa, el campesino solo trabajaban en las granjas y aserraderos, me parece. Y sacando oro a lo mucho, ¿no? Pero eso de construir un cuartel en el solo, eso ya me parece una cierta explotación de la gran puta. Pero bueno. Que cada quien haga lo que quiera con sus campesinos. Esto me ha parecido un simulador de Egipto, al parecer. No, ni en Egipto eran tan hijos de puta, porque en Egipto te lo hacían con más gente a la vez. Hemos soltado racista. Y una granja más, obviamente. Bueno gente, muy probablemente perdamos esto, no les voy a mentir. Estoy hablando con el corazón, pero bueno. Hacemos otra granjita, por favor. ¿Y si el tipo es orco? No. Si fuese orco ya lo tendríamos aquí respirando la nuca. En realidad no, porque recién está saliendo nuestra chimoba. ¿Hacemos una torre? Hacemos una torre, por si las moscas. Señor racista, venga para acá. Me olvidé de hacer la herrería, eso sí. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir lo que se hace y lo que no? Vamos a utilizar el elemental por aquí. Está altísima la música, me parece. La voy a bajar. Emociones, sonido. Volumen de la música, un poquito menos, por favor. Por ahí, más o menos. Ese poquito afecta bastante. Bien, atacamos aquí con eso. Estoy haciendo una torre, por si las moscas, nada más. Vos vení. Y haceme una realidad por aquí, por favor. Así puede empezar a ser melanitos. Si ya no nos atacó, lo más probable es que jamás nos ataque. Uy, qué rico, más seis. El soldado racista me da un poco igual si lo mato o no. Esta es la mejor, por si se hace más troladas de espadas. Ni siquiera sé si es orco o no este tipo, pero bueno. Ando a sacar madera, mi negro. Vamos a hacer un azarraero, ya que estamos. De paso podemos tener las torres mejoradas. Doscientos diez esto, necesitamos un montonazo para lo otro. Vamos a farmearnos el puntito verde de aquí ahora. Mi sueño es que está feca y poder ganar esta partida, en serio. Es lo único que le pido a la virgencita. Hacía tiempo que no traía una normalita, ¿no? Si quieren más normales, pónganlo en la cajita de comentarios y compartan el puto video. Recuerden que cada like me ayuda a poder jalar del gatillo una vez por todas. Y que se termine esta pesadilla. ¡Mueran, malditos degenerados! Bien, bien, tú cuando termines, hacerme el mercadito, por favor. ¿Cómo demoran a hacerse la granja? Manual de salud, bien. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Infloric, froctaric, sedar. Dos de estos. Y empieza nuestra economía coreana ahora. Y cuando termines, hacete dos granjas. Una, dos. Te la cobran por adelantado, mirá, bocha. No nos da para farmearnos eso, de todas formas. Ni con el elemental de nuestra parte. Tenemos que actualizar el arte lo más rápido posible. Necesitamos más de estos tipos. Ya tenemos el aserradero, así que están sacando relativamente rápido. Llevamos al punto verde, para no perder tiempo, por así decirlo. Cerradito y cargadito, muy bien. Chamuscadito, pero lindo también. Casi no puedo esperar. Esto para darnos más mana. Bien, soldado racista. Muy probablemente se muera ahora. De corazón, me da lo mismo que se muere el soldado racista. Mejor no, tengo que hacer micro con él. Es un punto para los buenos, técnicamente. Vamos a actualizar esto, por cierto. ¿Me ayuda? Uno. Nuestros pecados han vuelto para consumirnos. Hay que matar esto porque es el que tiene el item, me parece. Y se lo lleva el conchudo, como siempre. ¿Por qué todo tiene que salir mal siempre? No, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Corre mi higuito. Ve a la base. Eso, se lo matamos. She never lost the limit. Ay, el soldado raso no había muerto en la pelea. Me cago en el soldado raso. Lo estamos violando, no te voy a mentir. Sí, corre perra, corre. Con todo el soldado racista, please. Se lo vamos a matar. Se nos llevó la experiencia y el item, pero... No. Sí, se llevó el item nada más. No me joda, se le fue. Bien, terminamos de farmearnos esto. Parece que tenemos una leve ventaja contra él. Libro de agilidad. Excelente, muy bien. Me recuerda a la casa. Dame otro de estos. Autoricemos a evaluarte. Autoricemos la defensa, ya que tenemos tiempo y dinero. Compremos el cosito este para curar a nuestros amiguitos. Es un humano como nosotros. Quizá lo mejor que podamos hacer ahora es atacar. Me parece a mí. Me parece que va a ser lo mejor para el país coreano. Demoramos mucho en pasar a evaluarte, que eso es bastante malo, pero bueno. Perdón, me acabo de morir por dentro. Dame dos de estos y uno de estos y ya estamos surtidos, muy bien. Cúrense, hijos. Que se curen, dije. No podemos pelear por mientras, bien. Entiendo. Me parece que voy a sacar un héroe de la taberna, porque me da bastante pereza esperar, no te voy a mentir. Más granjas. Más granjas. Vamos a farmearnos el cosito amarillo este. Muy importante para la salud coreana. Investigación finalización. No sé qué conviene más. Si matar primero al grandote o matar a o focuser al ogro, no sé. No lo sé, todavía no soy grande. Ey, amigo. Vamos a darle al grandote este. Ya tenemos elemental nivel 2. Punto para los buenos. ¿Tenéis un objetivo? ¿Qué es esto? Talismán de Vitalia. Muy bueno. Lo que sea. Y un tótem vigilante. ¿Y ahora qué pasa? Libro de conocimiento. ¿Esto cuánto demora? Hay que seguir sacando esto, no podemos parar. Quiero un ejército de fusileros. ¡Al tajo! ¡Tututun! ¡Tun, tun, tun! ¿Y bien? ¡Perfecto! Voy a comprar al panda, me parece. Sí, la verdad es que me parece que el panda puede ser una buena adquisición a futuro. Y me parece que nos puede dar bastantes jugadas a futuro. Es lo que me parece a mí. Vamos a esperar aquí. Compramos al panda y lo atacamos. Como jesucito, manda. Necesito 500 de madera, por casualidad. Me parece que no. Que solo 500 de oro. Vamos, señor panda. Lo estoy esperando. Cervecita fresca. Esto. ¿Cuál es la tecla rápida de esto? La F. Muy bien, bastante fácil. Hago una prueba, Harry. Lo pongo en tu cuenta. Creo que nunca nos hicimos al panda. A ver, pará. Quizá lo encuentro con el culo del aire farmeándose esto. Hago una prueba. Lo pongo en tu cuenta. No. Hago una prueba. Ni siquiera se lo hizo. No quiero que me encuentre a mí con el culo del aire. Oh, con gusto, Harry. Vamos a autorizar, por cierto, esto. Y vamos a mandar dos más de estos. Para que vengan al apoyo. ¿Necesitas mi ayuda? Que si todos focuseamos la mierda. Esa la tiramos relativamente rápido, me parece. Otra ronda. Te la recomes. ¡Hijo de puta! Ahí va, ahí va. Vámonos para atrás. Que está muy reveladito Este hombre Aunque su milicia Se la voy a hacer pelota Me lo mata Y no puedo hacer nada Para evitarlo Y me acabo de cagar la vida Uy papá Qué rica esa Hasta lo confirme en la tierra Bien me lo mata Pero yo le mato el de él Nivel 3 A no ser que tenga Valió totalmente la pena Esto vamos a romperle Esa puta torre Me hubiese puesto el poder El otro poder Hacemos esto Todo focus a uno No lo pueden curar Total para qué Me voy a complicar Las cosas de la vida Cómo vienen se van Ahora este Todo a este Aunque si le focuseamos El héroe tampoco está mal Como los pros Mami El poder de los enanitos Siempre presente Bueno gente Espero que les haya gustado El video Recuerden que me pueden ayudar Muchísimo con una suscripción Con un likecito Toda esa clase de cosas Locuchonas que me dejan El pene a tope Como pueden ver La estrategia del panda Fue la mejor estrategia Del universo Qué cosa más rara Me hizo las granjas Pensando que lo iba a atacar Por este lado No 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 Yo soy Yo soy cruza con coreano Lo que pasa Muy bien Chicos recuerden que Con su suscripción Y su visualización Me ayudan mucho A mi noble Causa de comprarme una lancha Este fue Matel de Rey del Sur Hasta otra Dios mío Este paso nunca voy a poder Comprarme una lancha Solo mire esos precios Necesito un título Super original Para atraer gente Eso es Algo super original Jamás antes visto Warcraft 3 Callándole la boca Comparguela ¿Qué carajos Comparguela? 339 mil A la mierda Quiero mi lancha